El candidato a la presidencia por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, llamó a evitar cualquier manifestación de violencia en el proceso electoral en curso. Detalló que ha hecho un llamado reiterado a que se evite cualquier manifestación de violencia. Las campañas son una oportunidad para contrarrestar puntos de vista y propuestas, pero siempre debe ser en un ambiente pacífico. Margarita Zavala, candidata independiente, indicó que la cultura es un derecho humano que le permite a los ciudadanos elevar el espíritu, además de que ofrece la posibilidad de ser un motor económico. Durante una sesión en vivo en la red social Facebook, Zavala Gómez del Campo estuvo acompañada por la expresidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar, quien afirmó que el proyecto de campaña contempla que la cultura llegue a los ciudadanos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, aseguró que de ganar las elecciones del primero de julio, las casi tres millones de personas trabajadoras del hogar contarán con seguro social y créditos para vivienda. Recordó que en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en el hogar carecen de prestaciones sociales. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su promesa de ganar las elecciones el primero de julio, que consiste en aplicar un plan de austeridad republicana. Durante un acto proselitista reiteró que en ese evento al gobierno se bajaría el sueldo de los de arriba para subir el sueldo de los de abajo, así como hacer valer el artículo 127 de la Constitución, en donde se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de México. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón consideró que en el país debe haber más refinerías construidas por quienes deseen invertir y no por el gobierno. Indicó que debe haber refinerías pero que las construyan quienes quieran hacer negocio y no el gobierno. Notimex